Gaby no barrera, no entendía razones, andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba bigote en cuadro abultao, su paño al cuello enredao Calzones de manta, chamarra de cuero, traeba punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba, viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y bien dao, muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Gaby no barrera, dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mauser sonaron sin darle tiempo de nada Gaby no barrera murió como mueren los hombres que son bragaos Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados Gaby no barrera murió como mueren los hombres que son bragaos Gracias.